Como ustedes verán, hoy seguimos con la formigación para contragestar lo que ya nos está azotando, el COVID-19. Estamos en los Piantini, ya pasamos por el Alto de la Javiela en diferentes calles de esta ciudad. No nos cansaremos hasta que no agotemos toda la población de San Francisco de Macor y todos los sectores urbanizaciones. Aquí están con la formigación el Ayuntamiento Municipal encabezado por el Alcalde Alex Díaz. Ahí vemos cómo están las coaguitas que rentamos para así poder salir a formigar. Gracias por ver el video.